Ya no llores más, ven te invito a bailar, niña Chucho Ponce es tu madre Y este es un éxito de publicidades, el Mickey USA, el mosquito del sabor Para que lo desviene en su aniversario, sonido estrella antillana, de Rudy y Mickey en el Bronx, New York Niña, ya no llores más, ven te invito yo a bailar, niña que bonita estás, con tu cuerpo angelical Niña, ya no llores más, ven te invito yo a bailar, niña que bonita estás, con tu cuerpo angelical Bailaremos cumbia porque, tu te mueves muy bonito, mueve rico tu cadera, eres la visión del mundo Bailaremos cumbia porque, tu te mueves muy bonito, mueve rico tu cadera, eres la visión del mundo Niña Bocanito, sabor, sabor Niña, ya no llores más, ven te invito yo a bailar, niña que bonita estás, con tu cuerpo angelical Niña, ya no llores más, niña que bonita estás, con tu cuerpo angelical Niña, ya no llores más, ven te invito yo a bailar, niña que bonita estás, con tu cuerpo angelical Bailaremos cumbia porque, tu te mueves muy bonito, mueve rico tu cadera, eres la visión del mundo Niña, niña que bonita están, niña que bonita estás, con tu cuerpo angelical Ya no llores más, ven te invito yo a bailar, niña que bonita estás, con tu cuerpo angelical Los daños de China Ya te dije Ay chaval Gracias por ver el video